El primer partido de temporada, primer empate, he trabajado, he sufrido, lo habéis tenido al final, ¿qué valoración haces del partido? Bueno, creo que muy positiva, un poco apenado porque creo que merecíamos la victoria, hemos tenido oportunidades para ello, hemos trabajado para ello, pero el camino es este, hemos jugado contra un filial muy bueno, con jugadores muy talentosos, jugadores, muchos de ellos internacionales, donde yo creo que hemos podido someterles gran parte del partido, hemos acabado en su área, hemos dado una imagen de equipo, yo creo que se ha trabajado muy bien, muy orgulloso de los chicos y que este es el camino. Sí, te voy a decir, míster, bueno, hoy hemos visto que ese modelo de juego que lleváis dos meses trabajando, hoy está bastante más afinado, se ha visto que esas jugadas han superado al Villarreal, de ahí las ocasiones que habéis tenido, esas subidas de Limón, también esos cambios de interior carrilero de posición, es decir, Vane a veces estaba por dentro, luego Pablo se iba por dentro, Vane por fuera, yo creo que ahí las habéis sorprendido. Sí, era un día de mucho calor hoy, donde los dos equipos, también somos equipos que utilizamos mucho la transición como un arma, eso también es verdad que te va un poco minando la energía para que una vez en juego de posición, esas posiciones intercambiadas que tú dices, esa movilidad, tenga ese mismo nivel de actividad, ¿no? Por eso quizás hoy se ha visto menos, pero por un poco yo creo que el calor y esas idas y vueltas que queríamos hacernos daño el uno y el otro, pero sí que es verdad que cuando lo hemos hecho se han producido esos centros de nuestro modelo de juego a ese segundo palo donde llegamos y poblamos el área con mucha gente. Ya te digo, muy contento con los chavales, quizás no tanto con el resultado, pero lo importante es que este es el camino y la imagen que hemos dado. Yo destacar la labor de los cambios, que a raíz de los cambios hemos atacado más y hemos tenido más ocasiones de gol, y también destacar la gran labor defensiva de tanto la defensa como los del centro del campo, que no han dejado prácticamente ninguna ocasión del Villarreal en todo el partido. Sí, la verdad que muy buen apunte porque ellos tenían en bandas, tanto Alex Jiménez y Iván Ramos, jugadores con muchísimo potencial y no les hemos dejado percutir, y eso viene en base justamente a lo que dices, el trabajo defensivo, tanto de centrales, carrileros y de los cuatro centrocampistas cuando estábamos en bloque bajo donde no han podido hacer ningún pase en ese cuadrado, en esos pases interiores y que creo que si no se trabaja eso a nivel de mucha generosidad es muy difícil hacer lo que hemos hecho hoy. Habéis jugado primero con Alex Castro como hombre de referencia, Vane está un poco más atrás, en los últimos minutos habéis hecho ese cambio y Vane ha ido cogiendo más protagonismo. ¿Crees que Vane puede funcionar un poco mejor arriba y cómo crees que puede adaptarse al equipo? Bueno, como me comentaba tu compañero, yo creo que los cambios estaban intencionados. En un principio la entrada de Galindo en el once titular era justamente para desgastar a sus centrales a la espalda, es un jugador de muchísima velocidad, yo creo que eso ha funcionado, porque Higuera es un jugador que te viene mucho más a pedir el balón a pie y aprovechar esos espacios y ya he visto a Alex Castro bastante cansado, donde se ha tenido que pelear con Clavijo, con Héctor muchísimo y Vane, que es un jugador, salgando las distancias, pero estoy seguro que llegará a primera división, más parecido a Benzema, que sale más de su zona, de su área, he podido entender que eso podía atraer mucho más a los centrales y la entrada de Abelino y Higuera podía ser en pasillos interiores y hacer mucho más daño. Bueno, yo te voy a preguntar por dos jugadores que tenéis de baja, por si nos puedes contar cómo van, que son Antonio Pipa y Friaza, que no sé hasta decir cuándo podrás tenerlos disponibles, porque de momento no están trabajando con el grupo. Bueno, Pipa tristemente, bueno, tiene una fractura no desplazada, pero vamos a ver cómo transcurre el tiempo, un chico que salía de una lesión, la verdad que eso nos afectó mucho, desde aquí también, pues dedicarte Pipa un abrazo, que lo vas a superar rápido y luego Friaza está en su proceso de la lesión del año pasado, la verdad que está avanzando muy rápido también, tienen muchas ganas, son jóvenes, tienen energía, así que bueno, les esperamos también. Yo por último destacar los últimos 10-15 minutos que ha jugado Rodri Mendoza y le ves que aún siendo de juvenil, si ves posibilidad de que se afiance aquí en el Micitan. Bueno, Rodri es un chico que está en dinámica nuestra, que hoy ha hecho su papel perfectamente, ha hecho lo que le hemos pedido, Quintana ha hecho un esfuerzo en la primera parte bestial, donde hemos tenido que defender quizás más en bloque bajo, ha tenido que hacer más metros y Rodri ha salido justamente para ocupar esos pasillos interiores, que a él le gusta hacer controles progresivos, avanzar, conducir mucho más, para atraer y luego sacar balón afuera, Rodri lo ha hecho perfecto, contamos con él, contamos con él tanto aquí como en donde digan, porque él es un jugador que se debe al club. Y ya la última por mi parte, siguiente partido contra otro filial, ahora el del Hércules, derbi, partido intenso, ¿cómo vas a preparar esta semana y qué esperas del partido del sábado? Bueno, ahí ya cambia sobre todo superficie, dimensiones de campo, también otra fisiología de equipo totalmente diferente, un equipo más aguerrido y con más fuerza, ayer contra Jove hicieron un partido de menos a más, cuidado, Jove es un equipo muy experimentado y que en su campo es muy complicado, y el Hércules le puso en problemas, va a ser un partido muy duro, seguramente nada parecido a lo que hemos visto hoy, porque hoy jugaban dos equipos con, yo creo, a nivel de jugadores de mucho talento, Hércules también los tiene, pero creo que va a ser otro escenario totalmente diferente.